¡Báilale, báilale! Y ahora, los chupetones De Jorge Tosquín ¡Vaya, vaya! Oye, cumbiambero, ven a bailar esta cumbia Oye, cumbiambero, qué sonido está tocando Hoy es el día de bailar todas cumbias Ritmo poblano que no dejan de bailar Con estas cumbias que vienen a gozar Con esas chicas más hermosas ¡Báilale, báilale! Ya todo mi barrio no deja de bailar La guacharaca no deja de sonar Ya toda mi banda la cumbia está bailando Ritmo poblano que no dejan de bailar Con estas cumbias que vienen a gozar Con estas chicas más hermosas Y ahora, los chupetones De Jorge Tosquín de Jorge Tosquín یro maybejando ori por chupete Y ahora, los chupetones Y ahora, los chupetones Están listos ¡Gracias! ¡Gracias!